El asunto del tribunal lo tienen que resolver los magistrados, porque es una institución autónoma, entre comillas, porque a todos los magistrados los nombraron los partidos. Te vuelvo a decir, deberían de renunciar todos y que ya no metan la mano los partidos, porque cuando se integró, hay que hacer un poco de historia, este tribunal la mitad nos propuso un partido. Y la otra mitad, otro partido. No hace falta que yo diga qué partidos, ¿verdad? Porque ustedes son milones profesionales y seguramente ya lo están diciendo, ¿no? Y luego, ellos mismos, en el Congreso, les ampliaron el periodo. Entonces, de eso hablamos, pero no nos podemos meter, porque ellos tienen autonomía y aunque ellos no tengan la arrogancia de sentirse libres, nosotros sí tenemos que respetar las autonomías. Apúntele bien. Nosotros sí tenemos que ser cuidadosos y no tenemos por qué meternos. Ahora ya, es distinto. Ya son soldados de los partidos, de los dirigentes de grupos y al final también empleados de la oligarquía. Presidente, la Corte no va a intervenir. No tiene por qué intervenir. No tiene facultades. Porque ayer teníamos la información de que inclusive algunos de estos magistrados rebeldes del tribunal habían ido a la Corte. Sí, van, pero no tienen facultades. ¿Cómo qué? O sea, este, construyeron algo muy especial los partidos. Para que, este, solo la partidocracia domine. No puede legalmente intervenir del Poder Judicial, de la Suprema Corte. Entonces, ojalá y se arreglen y lo mejor, pues es que renuncien todos y que se limpie ese organismo, esa institución, que haya una reforma electoral. Y eso es lo mismo que requiere el INE, porque está igual. Y eso lo hemos dicho durante años.